Seguimos velando, vamos a la playa ¿Quiénes son para aquí? ¿Quiénes son venezolanas de la noche? Esta canción es para recordar ahí las playitas de por allá en el Caribe Imagínate esa polvera Y ya no siento mi miedo, está pegando fuentes ayer No sé cómo pero voy a convencerte de volver Tú me quiero ofrecer, noches enteras de placer Voy a demostrarte que por ti llego al amanecer Así quiero te cuento pa' ti Pa' lo que quieras Así que eres tu lugar de mí Así que eres tu lugar de mí No hay un mal para qué vivir Anything you want me to do ¡Hey! Los últimos momentos Quieres que la hermosidad que yo te atento Quiero tocar esa pieza de cuarenta de cuentos Llevarte todo lo nuevo que no es porque pesco Me siento fresco como burlescos Me trato a pereciéndote tiempos eternos Se pasa rápido, se pierdo otro bello Pero si no es que tú, baby, no lo ofendo Tú... Solo tienes que conquistar Y yo estaré en tu puerta Tú... Dame una oportunidad No te crees No te crees Uh... Ya no siento mi piel Me apeteando fuertes ayer No sé cómo pero voy a comenzarte a devolver Uh... Te quiero ofrecer, noches enteras de placer Voy a demostrarte que por ti llego al amanecer Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No eres el Dios dentro de ti No eres solo para ser fiel O tal vez para ser fiel Si quieres no debemos pasar bien Solo tienes que olvidarte de mi No brilla nada más que tu ilustra que llegue al final Y en su cama te haré feliz No hay nada más que yo sin ti No hay que hacer y no lo puedo resistir Que tú lo haces en el cabo de mi amor Pero ¿qué te puedo hacer, nena? Quisiste a mí Pero sin saber estoy aquí Haciendo esta canción para mí No sé cuándo yo miré hacia ti No eres el Dios dentro de ti No eres solo para hacerte bailar No eres para hacerte gozar No eres porque para hacerte ir No eres el Dios dentro de mi amor Y en su cama te haré feliz Esto es para todos ustedes Todo lo que yo soy ¡Chico! 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 ¡Chico!